Reunión, charla informativa en el mes de octubre, ya arrancando mañana, bueno, mañana no precisamente, pero bueno, hoy solamente es una charla informativa porque, bueno, sí, arrancamos con fútbol femenino, así que ya hace 20 días empezamos con la difusión de esta charla informativa que se le va a dar a conocer a la chica, bueno, las pautas que vamos a tener para trabajar, los días de entrenamiento, cuál es el proyecto, cuál es el objetivo del club que es lo que pretendemos encarar con esto que vamos a iniciar y bueno, al lado mío está Ornella que va a ser la que va a estar a cargo de la disciplina y bueno, ella va a manejar el grupo de chicas y va a llevar adelante la disciplina, nuevamente digo, perdón. Está muy en auge que los clubes incorporen fútbol femenino, ¿cómo surgió justamente en esta institución? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Fue por pedido de las chicas? ¿Cuál fue el motivo justamente? Bueno, es una suma de cosas, como vos decís, ya desde el año pasado nos quedó dando vuelta, inclusive hay un grupo de chicas que también venían empujando con todo esto y bueno, o sea, la demanda y la necesidad de darles un espacio y de brindarle una disciplina más en cuanto a lo que es femenino, pero bueno, lo van a tener, hoy por hoy vamos a arrancar lo que queda del año con apoyo de lo que es la comisión directiva del club y con el apoyo de la gente de la subcomisión de primera y bueno, con algo muy poco de fútbol infantil también que se va a sumar simplemente como para que las chicas tengan el espacio físico que lo tienen, los horarios que lo vamos a coordinar según las posibilidades de Ornella y de las chicas y en cuanto a lo material y todo y también bueno, ya hay contactos para integrarnos con clubes que ya hace un tiempo que están trabajando para ver dónde estamos parados para poder llegar a cumplir el sueño, si es posible el año que viene de llegar a competir en alguna liga. Perfecto. Bueno Ornella, buenas noches. Bueno, un nuevo desafío, ¿no? Ahora con las chicas dando las clases de fútbol femenino. Hola, muy buenas noches. Sí, sí, todo un desafío. Bueno, acá estamos por hacer la reunión bien informativa para que, bueno, las chicas se vayan sumando, se vaya teniendo en cuenta algún grupo de femenino. Un poco contarnos acerca de lo que hablaba Coco, ¿no? Del proyecto que tienen pensado. ¿Quiénes pueden sumarse al fútbol femenino? Sí, sí, se pueden sumar todas las mujeres mayores de 14 años, sin límite de edad, no necesitan tener historia en el deporte, con tener ganas, intención, ya pueden venir. La idea es formar un grupo, la idea es, por ejemplo, a las que no saben, instruirla un poco en la disciplina, a las que sí, bueno, que sean parte del grupo para poder ayudar a las otras. Sí, justamente eso, formar un grupo en donde se haga un seguimiento y una iniciación al deporte porque como localidad no la hay, nunca hubo fútbol femenino y justamente las mujeres que hay nunca tuvieron historia en el deporte y es nuevo en cuanto a todo lo que incluye el deporte, como el fútbol, digamos. Cuando se lanzó justamente la fecha de esta reunión informativa, ¿cómo fue un poco la respuesta de algunas de las chicas que hoy, por ejemplo, van a estar presentes? Hubo enseguida varias interesadas, después chicas de otros lugares que también preguntaron y estaban interesadas. Y sí, la demanda siempre estuvo, solo faltaba dar el lugar y el espacio y bueno, esto es lo que estamos proponiendo desde ahora. Bueno, lo van a charlar entre todas, pero la idea es cuántos días a la semana ir entrenando, un poco cómo va a ser el ritmo. Sí, por el momento arrancaríamos martes y viernes de 8 a 9 y media y después más adelante se debería de agregar algún que otro día y bueno, ya arrancar con pretemporada y ver cómo estaríamos para el año que viene. ¿Pueden, más allá de que hoy por ahí no puedan concurrir a la reunión, ¿pueden sumarse en cualquier momento? ¿Dónde van a estar entrenados? Sí, pueden sumarse los días y cuando quieran, digamos. Vamos a estar en el predio, en el club. No sé bien todavía la cancha, pero bueno, nos van a ver seguro. Bueno, así que que se sumen. Sí, sí, no hay problema. Inclusive es redondeando la idea de Ornes y si hay alguna duda no pueden venir hoy, no pueden asistir, ver la nota. También se va a publicar en redes sociales y si no, acercarse a la Secretaría o llamar a la Secretaría del Club que le vamos a dejar toda la info ahí, días y horarios de práctica. Y bueno, sí, la idea es en el complejo polideportivo, en la parte de atrás, en el sector de canchas, vamos a estar entrenados. Pero si quedan alguna duda, llaman a la Secretaría o en las redes sociales. ¡Gracias!